Caleruega vuelve a acoger a los Caballeros del Traverso, esta vez en su décima edición y con la creación de un himno propio para la organización. Este fin de semana Caleruega ha vuelto a recibir con los brazos abiertos a los Caballeros del Traverso. Los actos comenzaron el pasado sábado con el nombramiento de los nuevos caballeros, Estefano Parrino y Óscar de Manuel. Además tuvo lugar la actuación de Concierto en Brujo, una fiesta flamenca que tuvo lugar a las siete y media de la tarde en la carpa del hotel El Prado de las Merinas. Una actuación por parte de Sandra Ruiz, Ricardo Bustamante, David Gadea y La Miligrana. El domingo los Caballeros del Traverso impregnaron la iglesia del Real Monasterio de las Madres Dominicas a la una del mediodía con un variado repertorio. Vamos a escuchar música de cámara para flauta y también música de diferentes compositores marrocos y también vamos a hacer cosas como La Vida es Bella, por ejemplo, unos regalos para el público. En fin, música de cámara en general.